Bueno, tengo un entendido que usted hizo debutar hoy a Diego Barrantes y también a Tony Morales. Por ahí tal vez fue que le costó el partido, tal vez Diego porque empezó de titular. Bueno, eso son circunstancias de partidos. La verdad es que estos dos jugadores, estos muchachos, había que haber una oportunidad. Andamos por la banda izquierda, no tenemos un lateral de ese perfil. Hemos buscado, hemos puesto jugadores que no son de ese puesto. Ahí, y lo han hecho bien, pero no es lo que queríamos. Hoy le dimos la oportunidad a los muchachos, porque la verdad es que hay que darle la oportunidad en algún momento. La verdad es que Diego Barrantes ha estado trabajando seis, siete meses con nosotros. Se le dio la oportunidad y yo pienso que lo hizo bien. En el caso de Tony, es un muchacho que también está con nosotros de alto rendimiento. Y hoy debutó, lo hizo con gol y eso es importante, pero es dando la oportunidad a muchos jóvenes. Hoy, estos dos, ya había debutado cinco más anteriormente en el campeonato. Donald, en este momento, ¿cómo se siente usted? ¿Está alarmado? ¿Se siente presionado? ¿Le siente presión de parte de la dirigencia por la seguidilla de malos resultados o se mantiene tranquilo? Sinceramente, se lo voy a decir, muy buena pregunta. Sinceramente le digo, estoy en paz, estoy tranquilo. Siento una paz tremenda, porque la verdad es que yo me he dado oportunidades y esto es una oportunidad que me he dado a dirigir en primera división. Allá las cosas que tome la presidenta, ella es la que manda. Yo soy un trabajador más. Como le digo, estoy tranquilo. Sé que no es malo lo que venimos haciendo. Lamentablemente, hemos partido algunos partidos, pero también es porque estamos improvisando algunos jugadores. Hemos tenido mucha lesión. No son excusas, pero yo sé que en algún momento la que toma la decisión la presidenta y lo que ella diga, será aceptado. Buenas noches, don Ronald, Diego Álvarez, de Estadio Informativo. Quería preguntarle si básicamente usted considera que todavía está a punto de poder lograr el cuarto lugar para poder clasificar en la siguiente ronda. Bueno, desde que nosotros empezamos, el objetivo era clasificar entre los primeros. Lógicamente, hay que guardar distancias. Zapriza, Heredia, Juela, son grandes equipos, tienen buenos jugadores, tienen una planilla de dos hasta tres equipos en ellos mismos. La verdad es que la estamos peleando con Cartago, pero ese es el objetivo. Pelear, luchar, llegar hasta el final. Y ahí vamos paso a paso, poco a poco. La verdad es que no estoy contento porque la verdad es que el equipo ha venido perdiendo partidos que son muy importantes. Pero hay que seguir trabajando, como le digo. La oportunidad se nos va a presentar para meter nosotros los primeros. No la hemos aprovechado, pero ahí vamos. Última consulta. ¿Qué pasó? El momento 15 en el segundo tiempo, todo parece indicar que Punta Arenas podía hasta empatar el partido. Pero, ¿cree usted que el ingreso de Quiroz muy tarde al partido y por qué siente que en dos minutos se le cayó el equipo? Circunstancias, Enrique, circunstancias del partido que no puede ser, no puede ser. Usted ya lo dijo. Los primeros 15 minutos del segundo tiempo, el equipo ya había tomado, había requerido la posición de balón, que era lo que buscábamos. Al meter a Daniel, había que darle un poquito más de velocidad al ataque. Lo hicimos, estábamos con el partido, lo teníamos controlado, pero lamentablemente hubo un error de nuestra defensa, que es imperdonable. En el caso de Rafa, que es un jugador de mucha experiencia, se deja robar el balón por este muchacho porra y ahí viene el debacle del equipo. Se cayó totalmente con ese gol cuando ya teníamos heredas a punto de meter la iglesia. Damos por finalizar a la conferencia de Franza.